Me quiero escapar donde no me siga la soledad Me quiero ausentar donde los caminos me den espacio Necesito cambiar el mundo entero sin volver atrás Y no me dejarán, tengo que esquivar metrallos ¿Cómo te pasará en la vida? Te querrán bajar, te querrán bajar Querrán matar el sol y meterte odio en el corazón ¿Cómo te pasará? En la vida te querrán bajar Querrán matar el sol y meterte odio en el corazón Si me escondo, ¿qué pensarán? Si yo no aguanto el terror que me inculcará Que me quede calladito El silencio mi tierra no girará Y me caeré en la perdición De los que ya viven muertos ¿Cómo te pasará en la vida? Te querrán bajar, te querrán bajar Querrán matar el sol y meterte odio en el corazón ¿Cómo te pasará en el corazón? ¿Cómo te pasará en la vida? Te querrán bajar Querrán matar el sol y meterte odio en el corazón ¡Tú tarajos, 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 taraj